El equipo de béisbol de Granma Sub-23 quedó abanderado previo al inicio del campeonato nacional de esta categoría. El estandarte fue recibido por Darian Palma, capitán del equipo, y Francisco Venecia y Manuel Frometa. Los integrantes del conjunto firmaron el código de ética del béisbol cubano y se comprometieron a desarrollar un evento de calidad. En la selección Granmen se destacan 14 peloteros que conformaron la nómina de los alazanes, actuales campeones del béisbol cubano. Entre ellos destacan los jardineros Palma y Venecia, el receptor Gumercindo Cisnero y los lanzadores Frometa y Alexei Ricardo. Los atletas buscarán incluirse en la élite de la pelota en la isla. Rosa María Torres Montalbán, en directo.